Para Antonio, Gingo Ávila Para Leo, Vanessa y toda su familia Una taquita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Para vos, Antonio Carrizo De parte de Néstor, para todos sus tíos y primos Me fui pa'l baile y me emborraché Quería una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella Yo la quería comer De mini falda, esa bontón Una taquita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré de esa chica Me enamoré de esa chica Me enamoré de esa chica